Piones, bienvenido una vez más a un nuevo video de Need for Speed No Limit para dispositivos Android. Vamos a terminar las dos últimas carreras del día 2, para entonces solamente esperar que se desbloquee el día 3. Señores, sé que el juego tiene un montón de errores, sé que a muchos no le está permitiendo jugar, sé que es frustrante, sé que no está muy bien, sé que es algo que no esperamos cuando hay una actualización, sí, pero paciencia señores, paciencia. Y obviamente, bueno, esperemos que la gente de Need for Speed, del equipo, tome en consideración lo que está pasando, porque por lo menos a mí hoy en la tarde me sucedió, me sucedió que entraba el juego y el juego por sí solo se cerraba. Era bastante tedioso porque quería ver si farmeaba o algo por el estilo, lo que fuera, y bueno, no pude, sí. Al final tuve que pasar, pasaron casi como 8 horas mientras que no lo jugué, para entonces al final llegar a casa, desinstalarlo, volver a instalarlo y bueno, ya pudo abrir sin ningún problema y aquí me ven, sí. Oiga, y gracias a toda la gente que siempre se desaparecen los en vivo, de verdad se les quiere un mundo. ¿A dónde va el Ferrari? Dice. No lo sé, pero debe ser la ruta más rápida, sí, sigámoslo. ¿En serio? ¿En serio? Bueno, no importa, ahí vamos. Vamos a ver qué pasa en la última carrera, si lo logramos despistar más que nada, sí. Quiero que sepan que para mí hoy es 11 de julio. Casualmente 10 y 23 de la noche aquí en Panamá. A ver, vamos a ver qué pasa aquí. Te he vuelto a encontrar, dice. Parece que también hemos adelantado a alguno de esos perdedores de las calles principales. Genial, dice. Esto ha sido una gran idea. Ahora, ¿a dónde irá el Ferrari? ¿Cómo que dónde va el Ferrari? Sí, déjenme en paz. Pero miren, esta carrera en realidad tampoco no estaba tan mala que digamos. Uf, había roces. Cuando activas nitro no te va a gustar lo que va a pasar, sí. No lo actives, te lo dije. Te lo dije que no lo hicieras, late. Te lo dije que no lo hicieras. Por aquí tiene que haber un auto ahorita y después de esta vuelta. A ver, ahí está el señor. Ah, rayos. No le voy a hacer roces, ¿no? No importa. Ahí vamos. Ok. ¿Por dónde se ha metido el Ferrari? No lo sé. Yo estaba siguiendo a Tatito. Estabas fijándote tú. Bueno, sí, pero luego acelero, dice. Ok. Bueno, campeones, voy a hacer una pequeña pausa y vengo. Esto va a ser dentro de una hora aproximadamente, creo. Bueno, ahí completamos el día 2. Y vamos a esperar el día 3, señores. En una hora. Tengo dos tickets, un par de... Bueno, en verdad no he estado gastando créditos, ¿sí? Todo lo que me he ganado se ha quedado ahí, como lo pueden ver. Así que... Pausa y vengo. A ver, de las tareas diarias... A ver, las tareas diarias terminan en una hora y 34 minutos y esto se desbloquea en qué tiempo. Ah, ¿saben qué sí quiero hacer? Bueno, creo que tengo tiempo ya. Vamos a hacer algo aquí, miren. Yo, a mí, hace un momento estaba haciendo carreras repetibles de lo que es el... A ver. Bueno, me van a dar 10 de oro, pero no es lo que quiero ahorita. Carreras repetibles de... Aquí tampoco puedo. Del Ford Mustang Razor, ¿sí? Tampoco puedo. Uf, qué feo. Pensé que sí tenía alguna carrera por aquí, ¿verdad? Aquí. Tampoco. Tengo que subir el PR, ¿sí? Aquí no me van a dar oro, así que... Aunque esta carrera... No, un escáner. No lo necesito ahorita. Creo que lo voy a tener que hacer en otro lugar, sí. El Mercedes. Tampoco. Tampoco. A ver, ¿dónde quedé? Creo que de esta de acá... No, no puedo pasar ni con el M3 tampoco. Menos. Tengo que subir PR, ¿no? Aquí la bandera del Reino Unido. Tampoco puedo. Ok, creo que va a tener que ser acá, ¿no? A ver, vamos a hacer esta, ¿sí? 20 lingotes de oro, ¿sí? Vamos a ganarla. A ver, denme un momento. Ok, aquí vamos, señores. Me encanta ese clima, en verdad. La puesta del sol cuando jugamos en estas pistas es una belleza, ¿no? Vamos por esos lingotes de oro, ¿no? Miren, señores. Esto siempre es bien importante. Nadie les dice que no las cumplan, pero cumplanla haciendo las tareas diarias. Ya cuando se acaben, ni modo, ¿sí? Pero por el momento, metanle ganas cuando son tareas diarias solamente, ¿sí? Si no, no se puede, ¿sí? A ver, necesito hacer tres carreras de estas. Bueno, miren qué cool, un escáner, ¿no? Muy importante, escáner es importante para poder subir el PR de los autos cuando los quieren llevar al máximo, ¿sí? A ver, la siguiente carrera. Uf, sí la puedo hacer, miren qué cool. Pero bueno, esto vamos a hacerlo poco a poco. A ver, hemos quedado en el Porsche. Creo que aquí puedo hacer, bueno, dos carreras nada más. Y estas dos de acá tengo que abrirlas, cosas que no quería hacer todavía. ¿Saben algo? Bueno, no me voy a poder ganar. Por aquí había una que me ganaba 10. ¿Cuál era? 40. Ya hasta se me olvidó, ¿no? Me van a disculpar, perdónenme, ¿sí? 40. Rayos, ¿qué se me hizo? ¿Saben algo? Vámonos aquí, sí. Vamos a hacer una aquí, sí. Ya para la siguiente vienen los 10 lingotes de oro, así que ya no importa, ¿sí? Hago esta y otra carrera más y entonces hacemos la pausa para esperar que se desbloquee el siguiente día y cobro de una vez entonces las tareas diarias, ¿sí? Uf, miren el Honda Civic, qué belleza. Lo siento, pequeño Subaru. Creo que ese era un Subaru, ¿no? Pero el Civic viene con todas. Oigan, casualmente la gente en E4Speed publicó un anuncio sobre todo lo que está sucediendo, así que ya por lo menos están anuentes, ¿sí? Están anuentes de que saben que tienen que hacer algo con todo lo que está pasando, ¿sí? Oigan, había una carrera de estas que me iban a dar 10 lingotes de oro. Me van a perdonar, lo voy a revisar una vez más. Sí, me van a perdonar, me van a perdonar, ¿sí? ¿Dónde era? ¿Cuál era? Porsche, Mercedes, Thunderstorm, no puedo, Deportivo Superclásico tampoco, La Obra Maestra tampoco, Mad Muscle tampoco, O creo que fue la que corría hace un rato, ¿no? Cuches lunares, Tampoco, La Bandera del Reino Unido, Tampoco puedo hacer nada, Carrera y Carretera, Ah, miren, aquí me van a dar 30 lingotes de oro, ¿no? Carrera secundaria, bueno, Ah, miren, aquí debería haber hecho estas dos y hubiera cobrado los otros 10 lingotes de oro. Ya no importa, sí, Será para la próxima vuelta. Pero yo no utilizo, Hay un montón de cosas campeones que yo nunca he tocado, Miren, yo tengo un acceso anticipado guardado, No es un acceso anticipado, Un acceso a pruebas de tuneado total, O sea, si yo quiero activarla, La activo, sí, Pero no veo necesidad de hacerlo, Porque en algún momento sé que la voy a querer de verdad, Y si no la tengo, Va a ser un problema y me voy a sentir mal, ¿sí? No les digo que no estén, O sea, que no guarden lo que hacen, Claro que sí, Bueno, o sea, Si quieren, úsenlo, ¿no? Pero al final, Es bueno siempre guardar, campeones. Siempre es bueno guardarse. A ver, No se olviden de sus tareas diarias, señores, Demasiado importante para cualquier cosa que necesiten hacer. Aquí ya yo hice mis tres carritas, La próxima vez hago tres más. Y va ese oro subiendo, caramba, Me faltó una, Pero no la voy a hacer en verdad, Porque tengo que gastar crédito y no, Qué pereza. Pausa y vengo, campeones. Campeones, Volvemos con los siguientes tickets. Y bueno, A desbloquear lo que es el día tres. Vamos a ver. Belleza. Vamos a ver que trae el día tres, señores. 7.20 de PR. ¿Estás contra las cuerdas? Cuando llegue la polio no vas a tener margen de error. Estamos todos delante de ti, Date prisa. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreras, señores. Vamos a ver aquí. 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 A ver, Se supone que en este día, Ya deben haber carreras repetibles. No lo sé en verdad. Oye, Se me olvidó, Tenía que subirle la fase al auto, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Hay un perrito por ahí despierto, Así que me van a disculpar, ¿no? Viene la poli. Que venga. Venga como quiera. Que venga como quiera, Por donde quiera. Vamos a buscar algo de rebufo. Aunque, ¿saben? Aquí también ya existe El derribo, ¿no? Vamos a ver. Derribo. Derribo. Ah, rayos. Se me fue el derribo. Ven acá. Ven acá. Ven acá. ¡Ah, caramba! ¡No! Casi me ganan. Casi me ganan. Carrera diabólica. No, para nada. Esto no es carrera diabólica, ¿no? Para nada de nada. Oigan, Déjenme hacer esto aquí. Ah, no, perdón. Estoy loco, ¿no? Yo dije que subir de fase. Todavía no hay nada que subir de fase, Junior. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede, Junior? Y si no hay carrera repetible, voy a tener que ver la antepenúltima o la última carrera, señores. Ay, 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 ya. Reapareció la señorita Rivera. Recupera. I told you. Recupera tiempo. ¿Saben? Sí los quiero derribar, pero me va a dar miedito. Que... Bueno, ese no fue un golpe tan fuerte. Recuerden que para derribarlos principalmente hay que chocarlos con nitro. No solamente chocarlos, campeones, porque si los chocamos sin el nitro... Uf. Le iba a pegar, pero se me fue. Si los chocamos sin el nitro, no se va a derribarse. Y cuidado al hacer eso, porque se les puede ir el tiempo. Yo creo que mejor que no le pegué, porque creo que se me hubiera ido el tiempo, ¿no? Recres. Vamos a Recres. No, creo que no vamos para Recres. No, vamos para otro lugar, sí. Ya hay carreras repetibles, señores. Así que aquí no me voy a preocupar por dejar ninguna carrera pendiente. La idea aquí va a ser... Completarlo todo, sí. Claro que sí, Kat. Aquí no hay meta. Ganaremos mientras quede un solo jugador. Eso es la actitud. Eso es lo que se quiere, Kat. Ok, uf. Que montón de policías, ¿no? ¿Me le puedo ganar algo, no? Uy, esta carrera... Esta carrera está buenísima, ¿no? Para verla farmeado. Cógelo. A ver, ven acá, policía. Poli, poli. Tengo aquí. Cuidado. No lo pude tocar. Pensé que lo iba a poder tocar, ¿no? No. 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 A ver, necesito daizuque. ¿Daizuque? ¿Él es nuevo? O no recuerdo su nombre. Bueno, no importa, sí. Ahí va. Daizuque. Vamos a ver esta carrera. A ver, necesito analizar, porque por lo menos la primera carrera repetible no me gustó para nada para farmear. Si solamente habían dos policías y derrape. Eso no tiene ninguna lógica ni ninguna gracia, ¿sí? Se recupera tiempo, dice. Ok. Lo cool de aquí es que hay zonas de nitro. Ay, ay, ay. O sea, que en cierta forma no está tan mal, porque las zonas de nitro, al momento de utilizarlas, también te dan crédito. O sea, si obviamente se toman casi todas, ¿no? Ay, ay, ay. Se me fue. No importa. Vamos a ver. O sea, si en el momento... Sí, no. Esta no está tan mal, ¿sí? Esta también está bastante buena, ¿no? Y esta es repetible, así que imagínense. 2.500. Se pueden hacer hasta 3.000, ¿sí? Así que esta no está tan mal. No, Agente Rivera, no es una carrera diabólica. Yo no sé si yo entendí mal, pero Agente Rivera supuestamente le dieron un auto nuevo, ¿no? Señores, esa carrera del nitro es repetible. Y es, creo que es la mejor cita para que podamos completar el desafío y poder farmearla, ¿sí? Vamos a ver. Polis, estupendo. Cuanto más nos pillen, más lejos llegaré. Anda un piloto y prepárate para comer por... Ay, la fe. Mucha fe. Mucha fe tienen estos señores. Ups. Mucha fe tienen estos señores. A ver por aquí. Policía. Policía. Policía en el aire. Eso. Buenísima. A ver. Tengo que tener cuidado, ¿no? Por andar haciendo este tipo de cosas, puedo perder la carrera. Uf. Permiso. Gracias. En el aire. En el aire. Poli. 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 Quítate. Poli, ve acá. No, se me fue. Pero ya ese no lo puedo, no lo puedo. Ups. Cuidado, cuidado. Creo que sí gané. Uf. Venía pegado al lado mío, ¿no? Pensé que le iba a perder. Miren, voy a hacer una pausa porque necesito buscar los otros dos siguientes tickets. Si la Poli te siguiera a ti, no a mí estaría. Sí, pero la Poli nos sigue a todos. Así que hay que escapar igual. Voy a hacer una pausa para ver si puedo recuperar los otros dos tickets, buscarlos y terminar el capítulo campeones. Pausa y vengo, señores. Y bueno, campeones, con la publicidad solamente pude conseguir un ticket, no me dio más chance para tener otro más o reducir el tiempo. Así que vamos a ver esa penúltima carrera que tiene interesante, ¿sí? Oigan, igual necesito llegar al PR de 720. Aunque me da ganas no subirlo y dejarlo ahí, ¿no? Para no ir tan rápido y no ganar las carreras, ¿sí? Así que vamos a ver. Vamos a ver esta carrera. Ajá, ok. Vamos a ver. Recupera tiempo. Oigan, y esta también es de nitro, ¿no? Pero. Esta carrera. Estoy de una u otra forma solo. Solo como un perrito. Abandonado. No hay rebufo, no hay tiempo en el aire. Así que solamente hay el derrape que puedes conseguir. Eso no es nada gracioso, ¿no? Se los dije. O sea, la carrera obviamente mediante el derrape y las zonas de nitro no es tan mala. Si son 2.000 o 5.000, pero el otro siento que puedo hacer 3.000. Ok. Bueno. Esto se los voy a mostrar, campeones, porque es que el otro ticket en realidad va a demorar y yo me voy a ocupar y no voy a poder grabarlo hasta, quién sabe, después de las 6 de la tarde. Para mí son exactamente 7 y 27 de la mañana, así que se los voy a mostrar así, campeones. Gracias siempre por todo su apoyo. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de esta pequeña programa, familia. No se olviden de hacer sus tareas diarias, señores. Muy importante para que puedan tenerle incómodo de oro por si les pasa algo en medio de desafío, ¿sí? Si les quiero un montón, son los mejores. No se olviden de seguirme en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Principalmente Instagram si quieren conversar, preguntarme algo. Un abrazo, campeones.